Contento de venir al lote 95, de visitar la provincia de Requena y saludarlos, porque esta es una buena noticia para el país. Es una buena noticia porque nos ayuda a fortalecernos en el tema de la seguridad energética, en el cual estamos deficitarios en el área de lo que es hidrocarburos. Pero este esfuerzo, es esfuerzo de la mayor parte de ustedes, de los trabajadores, y que hoy día no solamente hacemos un hallazgo importante, sino también celebro que hayan obreros peruanos, trabajadores y técnicos peruanos y peruanas, que gracias a su capacitación, cada día somos mejores calificados, no solamente aquí, sino en otros mercados del planeta. Eso es importante, y también es importante el tema del equilibrio que tenemos que hacer entre la extracción de recursos naturales y la conservación de nuestro medio ambiente. Por eso, necesitamos empresas de la calidad de Gran Tierra que sepan trabajar manteniendo ese equilibrio. Y así, queremos nosotros que vengan empresas solventes, empresas que traigan tecnología de punta, capacitación al recurso humano, respeto a las comunidades y al medio ambiente, y que todo se genere un círculo virtuoso de riqueza que nos beneficia a todo el Perú. Por eso estamos aquí, y no será la última vez, en cualquier momento les caigo nuevamente, para ver cómo va el trabajo de Gran Tierra, para conversar con los trabajadores, si les están pagando bien, si están siendo capacitados. Todo eso es parte de este esfuerzo de construir Perú. Muchas gracias a todos.